Música Vení que allí tocamos una roca lunar, vení. Primera vez que vos tocas una roca lunar. Por ejemplo, esa caja grande que hay, ya reemplazada con una cosita así chiquitita, electrónicamente, era buena, todavía tenía tu voz. Ya no cabe en un dedito, entonces, entonces, vamos a ver que hay. Y mirad que el computador tuyo es como 100 veces más grande que el que tiró esta, como 500 computadores que llevan a tomar este cuento. Mírenlo aquí, mírenlo aquí, ya chiquitito, ahora aquí está. Apolo 2, este fue el que fue a la luna, este, Apolo 2, este fue, este sí fue a la luna. Porque tenía el módulo lunar. Mira el carrito allí. Mira el carrito, vamos a ver, el carrito lunar que está allí. Ah, vení, ahí está la roca, vení, ahí está la roca. Casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre. Diez mil pies cuadrados. O mil metros cuadrados. Esta no tiene ni lavadora, ni, no tiene estufa. Lavadora, secadora, no tiene. Esta casa hay que hacer una reparación. Cuarto de acre. Esta casa hay que hacer limpiecita. Hay que arreglar los pisos. Hay que... Este es el baño principal. Y también es prínquer. Cualquier que un duda, llámenos. Con otro mucho gusto lo atenderemos para su casa. La casa de su sueño, la casa de su familia. Muchas gracias. Llámenos. Para que compre esta casa tan barata. Tachos altos. Nadie grande. Cuatro cuartos, tres, dos baños. Este es el lote. Este lote es un cuarto de acre. Está cerca a la esquina. Esta es una vía totalmente pavimentada. Está en la... En la I... Ya se lesionamos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.